Con el bajo y acordeón, escuchen esta tonada, cantamos este homenaje a los hermanos Almada. Artistas muy consagrados en el cine nacional, nos quiere mucho la gente de su pueblito natal. A Mario y Fernando Almada, su fama desarrolladora, de donde son procedentes, de Guatadampo, Sonora. En esa tierra costeña, gente que los vio crecer, dicen que han luchado tanto, sufriendo pa' merecer. Ahora se sienten felices, porque han logrado su anhelo, son amos de las pantallas, y aprecian mucho al chelelo. De todas sus filmaciones, hay una muy recordada, le tienen mucho cariño, a la de todo por nada. Adiós todo Guatadampo, de mi Sonora soñada, adiós los grandes amigos, a Mario y Fernando Almada.